de la asociación de ciudadanos contra la corrupción C3, aquí en otra entrega con ustedes, les recordamos a nuestro televidente que nuestro contenido se transmite por Tele Radio América y Tele Radio América 2, canales 45 y 79 y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la corrupción C3, donde pueden verlo cuando gusten. Señores, el acontecimiento con la inmigración ilegal masiva del lado de Haití, pues se están caldeando, están acelerando una serie de eventos que todos los dominicanos sabíamos que llegarían, dentro de poco veremos a lo que se van a mandar corriendo, veremos lo que nos quedaremos a echar el pleito, pero de una manera precisa, civilizada y efectiva. La idea es salir del problema, buscar una solución real al problema y por eso hemos hecho esta docuserie como se le ha titulado, de la mano del licenciado Pellegrin Castillo para ubicar esa parte, esa falla donde todo inicia, donde inicia la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Ya vamos a la vigésimo quinta entrega y de manera inmediata le cedemos la palabra a nuestro invitado, el licenciado Pellegrin Pellegrin Castillo. Muchas gracias Renberto, muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí de nuevo en esta entrega vigésimo quinta de esta docuserie que trata de hacer un aporte a un país que necesita tener mucha información, información confiable, en este caso de un actor, un testigo de primera línea y un investigador, en el caso personal mío, que he profundizado en este tema a lo largo de los años, porque no se puede abordar un tema de este tipo sin irse a las raíces profundas, sin investigar. Y faltan muchas cosas más, pero hemos dicho, creo que lo fundamental, lo sustancial, y esperamos que lo que estamos diciendo aquí sirva para que muchos jóvenes, y no jóvenes, sino gente preocupada, dominicanos y dominicanas y extranjeros, reflexiones sobre estos contenidos, profundicen y nos complementen, hagan aportes, prosiguen las investigaciones. Yo te recuerdo que mi interés en el tema empezó precisamente porque un amigo mayor, yo siempre he tenido amigos mayores que yo, con mucho, en este caso el doctor Jotinkuri, un día me llama, pasa por aquí, yo voy a su casa. ¿Habrá de Jotinkuri padre? Padre, claro. Y me entrega unos expedientes de las acusaciones, por propósito de lo que está pasando ahora, de las acusaciones que ante la OIT lanzaba un grupo de sindicatos del sector azucarero, integrado fundamentalmente en un 80% por nacionales haitianos. Y él me entregó el expediente y me dijo, quiero que estudies estos expedientes, me da tu valoración la semana que viene, porque yo no lo voy a ver, me dijo. Pero ese va a ser un desafío, un reto, un problema que va a tener que enfrentar tu generación. ¿Qué año fue eso? ¿92 fue? Cuando él fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que fue aproximadamente en 1998, 88, 89, no sé fecha exacta. Estamos en el 2024. Fíjate todo lo que ha pasado. Entonces, fíjate, vamos en esta entrega 25, la entrega 25, a tratar de explicar los contenidos más relevantes del Pacto de Nación. Bueno, recuerda que en el programa anterior estuvimos hablando de que en un país donde la clase política tiene muchas limitaciones, muchas deficiencias para ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales y más dificultades para ejecutar lo que acuerda. Bueno, se dio un paso de un pacto convocado por el presidente el 27 de febrero, después de semanas de discusiones con actores muy diversos del Estado. ¿27 de febrero de qué año? Del año pasado, en el 2023. Perfecto. Empezamos de inmediato. El día Binader es el convocante. Sí, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya en julio, después de muchas reuniones, yo participé de las cuatro mesas de trabajo, yo participé en tres. Me hubiera gustado participar en las cuatro, pero realmente me concentré en tres porque sabía que había un equipo también con posiciones bien definidas en esa comisión que me daba cierto nivel de confianza. Ya previamente, para esa discusión, nosotros habíamos convocado un grupo cuando digo nosotros, me refiero a ProNación, que encabeza el doctor Manuel Bergués y la Fuerza Nacional Progresista. Habíamos convocado un grupo de profesionales, de expertos en la materia, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. Contamos ahí con el apoyo del rector que participó en el diálogo nacional. Contamos también con el apoyo de Leonardo Conde, el director de la Escuela de Economía, que nos auspició los encuentros y el equipo de economía agrícola de la universidad. Y sumamos un equipo de nuestro partido, de ProNación, de otros grupos profesionales, todos de muy alto nivel. De modo que cuando fuimos a la discusión del pacto, ya nosotros llevábamos una propuesta, la propuesta del grupo 80-20. Le pusimos ese nombre. para resaltar la necesidad de que el pacto reflejara un compromiso con la nacionalización del trabajo, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, que establecen una regla de que las empresas que operan en el territorio nacional tienen que contratar una proporción máxima de extranjeros de 20% y mínima de 80%. Esa es la regla. O sea, mínima de 80% para los nacionales. Para los nacionales y, obviamente, eso es una regla general que puede tener algunas excepciones en función de los sectores. Pero esa fue la propuesta que nosotros llevábamos a la discusión en las tres mesas donde participamos y socializamos con todos. Bueno, cuando se saca el documento, yo voy a resaltar los aspectos más importantes. Primer aspecto en política exterior. En ese acuerdo, pacto nacional, se acordó ratificar los postulados principales del cambio de la política exterior. Eso es muy importante porque virtualmente no teníamos una política exterior formulada como doctrina. La política era dejar hacer, dejar pasar. Estamos hablando en el caso específico de Haití. De Haití. Perfecto. No teníamos una política exterior. Era más dejar hacer, dejar pasar. Usar en los hechos Haití y los haitianos como una carta de negociación con los poderes internacionales, con los organismos internacionales, con la promesa de que, bueno, los mercados se iban a unificar, los grupos económicos más poderosos del país se iban a aliar con los grupos más poderosos de Haití, se iban a crear un mercado unificado para el comercio, la inversión, la libre movilidad de los factores, incluido la mano de obra. Iban a crear una nueva realidad. Bueno, eso empezó a revisarse, a cambiarse, porque los hechos demostraban que eso no tenía sentido. Y se postuló, se formuló una doctrina con varios postulados. Yo hice mis aportes en esa materia. No era una posición nueva. Eso venía caminando hace muchos años. Pero con el tiempo se fue perfilando y refinando. Primer postulado, no hay ni habrá solución dominicana al problema de Haití. Postulado general. En el fondo era una mala palabra para los organismos internacionales y los poderes foráneos que habían asumido ya la visión de que, bueno, los problemas del Estado fallido, del Estado desvertebrado, colapsado, lo podemos manejar desde la República Dominicana. O podemos encomendarle a los dominicanos que se encarguen, que fue lo que se intentó y fracasó, de ser una fuerza hegemónica en Haití. Que se involucren con los ricos de Haití. Y al final, la magia del mercado, unificado de los 22, 25 millones de habitantes, iba a lograr maravillas. Ese era el sueño, esa era la utopía, esa era la tontería. Esa era la... Para llamarlo suavemente. Porque a veces, cuando uno lo mira, uno lo que dice es, esto es una imbecilidad. Yo eso lo tenía muy claro, porque cuando hice un diplomado de Economía Internacional en INTEC, INTEC-SIECA, el director era Miki Seara. Yo... Miguel Seara Jato. Miguel Seara. Mejor conocido como Miki. Miki. Yo, mi tesis, mi tesina, fue precisamente sobre el tema de si había o no potencial integrador entre República Dominicana y Haití. Y yo hice mi investigación, que tengo que buscarla, a ver si me la quieren entregar en SIECA. Ahí yo sostenía que en base a los principios generales, no había un potencial integrador entre República Dominicana y Haití por muchas razones. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo importante era que se postulaba esa... esa fórmula de no... de no existir una solución dominicana a los problemas haitianos. Ni aquí, ni allá. Porque era importante hacer la aclaración. Esa fue la posición que nosotros llevamos. Por una razón. Los haitianos no van a aceptar que los dominicanos vayan aliados a los blancos ricos de Haití a ejercer hegemonía allá. Eso al principio no se veía. Creían que eso era extremismo ultranacionalista, xenofobia, etcétera, etcétera. Pero los hechos demostraron que era una cuestión de sentido común. Y además hay un principio muy claro. Cuando tú estás bregando con un Estado fallido, el principio es que todo falla. Puede haber una excepción donde hay cosas que no fallan, pero todo falla. Primer postulado. Segundo postulado de esa política exterior. Una sola cosa, para darte la razón, pero algo que yo no sé por qué que no se habla. No hay solución dominicana al problema haitiano. No porque tú lo digas. Es que no hay estructura sanitaria, óyeme bien, de purificación de aguas residuales, de manejo de residuos sólidos. No hay una estructura que pueda manejar ni siquiera una sola de las poblaciones en Lipaniola entera, la isla. Correcto, pero... Eso es así de simple. En eso, pero fíjate, fíjate, la visión colonialista, neocolonialista, imperialista, no le importa eso. Yo te lo digo porque hay un informe en el Parlamento Europeo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales del Parlamento Europeo del año 2000, muy ilustrativo, de esa visión imperialista. Ellos decían, bueno, hemos estado en la isla, describieron muy bien lo que estaba pasando en Haití, le dedicaron unos pocos párrafos a la República Dominicana, pero la conclusión no tiene desperdicio. Ellos decían, aquí hay un potencial de conflicto, de choque de poblaciones, de una especie de guerra interétnica en la isla. Pero la manera que ellos veían de atenuar ese problema o de eliminarlo era un intercambio de poblaciones, haitianos aquí y dominicanos fuera. Y ofrecían los servicios de la Comisión del Parlamento para que se montaran programas de visa muy favorables de dominicanos a España. ¿Tú sabes por qué es eso? ¿En España hay pueblos fantasmas? Bueno. ¿En España hay pueblos donde literalmente no hay nadie? Yo he hablado con líderes españoles. ¿Y nadie? Su política frente a América Latina en general es atraer, ahora mismo hay 8 millones latinoamericanos viviendo en España. Y su meta es que eso se duplique, que América fluya hacia España para que España pueda renacer. Porque la otra opción es que vengan del África del Norte o del Sahel y eso termine generando un conflicto cultural, un conflicto interétnico. Entonces ese era el primer postulado. Segundo postulado, porque tenemos que ser propositivos, no basta decir no hay solución dominicana al problema. No es que nosotros no tenemos la estructura ni para este lado. Dicho eso, pero teníamos que hacer un planteamiento, que ya lo habíamos hecho. Yo lo había hecho como legislador y se aprobó a unanimidad en la Cámara de Diputados, casi a unanimidad. Hubo 4 votos en contra, 96 a favor en esa votación. Y bueno, ¿qué planteábamos? Bueno, el esfuerzo para levantar un Estado fallido es un esfuerzo de la comunidad internacional de correspondencia de todos. Nosotros participamos en la medida en que hay un compromiso de todos. no descansando exclusivamente en República Dominicana y dejando claro que a nosotros no nos interesa administrar la crisis de Haití y cobrar un fin de administración. Eso se lo dije yo al presidente Hipólito Mejía, lo quiero recordar, en Palacio. Porque en una ocasión, repito, acompañé al presidente, a un legislador norteamericano y cuando estábamos hablando del tema de Haití, yo le dije al presidente, usted va para Naciones Unidas la semana que viene, haga el planteamiento que acordamos, que él acordó con el movimiento Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. ¿Soy Hipólito? Sí, Hipólito. ¿Y tú pensabas que él era de verdad el guapo jurado? Mira, pero lo hizo. Óyeme, óyeme. Él fue y lo dijo, lo planteó. Pero en esa reunión donde estaba el legislador norteamericano, también me dio una señal de que él no confiaba en la solución vía ONU, sino que la clave estaba en los norteamericanos. Él decía, los que tienen los cuartos son estos. Y yo le aclaré, presidente, no se trata de un tema de cuartos. A nosotros no nos interesa como país que nos den cuartos para administrar la crisis haitiana. Porque eso no funciona y los haitianos no lo van a aceptar y al final eso va a generar un problema. Bueno, ¿cuántas veces ha sido intervenido en Haití? Bueno, hay seis misiones de Naciones Unidas, seis. Imagínate. Y esas seis misiones... Y el mundo entero no lo pudo echar a nadie. Ninguna, no, pero es que ninguna de las misiones ha ido con mandato ejecutivo. Y eso lo vamos a analizar más adelante. El tercer planteamiento postulado de política exterior era, bueno, el esfuerzo tiene que ser de todo, multilateral. Una iniciativa sincera, sostenida, de corresponsabilidad. Porque entre todo, podemos y debemos hacer un esfuerzo por rescatar a Haití. En esa medida, nosotros somos el país más interesado. Somos el país que más puede y debe aportar al esfuerzo de levantar una nación. De darle a Haití, que es el único estado fallido que hay en el continente. En otros países hay estados fallidos. En otros continentes hay estados fallidos. Casos más complejos. Pero aquí en el continente, el caso más doloroso, más triste, es ese. ¿Cuál era la parte dura de todo esto? Bueno, que además de estados fallidos, en los hechos había sido descartado. Desecho, considerado un caso perdido. Ese es el problema. Ese postulado finalmente se reflejó en el documento, como doctrina oficial. Lo cual es importante porque frente a un problema de este tipo, tú tienes que tener una posición. Y no se nos puede ver a nosotros como un país hostil, enemigo de Haití, porque al final lo que nos conviene a nosotros y le conviene a toda la región es que ese país no se convierte en un factor de desestabilización, sea un vecino seguro, estable y eventualmente próspero. Porque podría perfectamente, si se hace lo que se tiene que hacer, convertirse en un país con posibilidades de renacer. En el siglo XXI eso, por muchísimas razones, tiene mucho fundamento. Entonces, eso en la parte de política exterior, eso te puedo decir que es lo más importante. Claro, tú lo puedes poner ahí en un documento firmado en República Dominicana y si eso no se difunde, si eso no se lleva al mundo, con explicaciones, con detalles, con números, con cifras. Si no nos ponemos todos a una, los que están en el Estado, los que están fuera del Estado, a promover esa visión, el impacto es mínimo. Entonces, ¿qué se acordó en esa mesa de trabajo? Bueno, que había que elaborar una especie de documento oficial de línea, explicando cada una de las razones con su historia. Una especie de, lo que llaman en diplomacia, libro blanco. Aquí, lamentablemente, la Fuerza Armada publicaron recientemente el libro de defensa, libro blanco de defensa. Lamentablemente, estos temas quedaron fuera. Yo fui al acto que se realizó en Palacio para poner en lanzar ese libro, libro blanco de defensa, porque yo fui parte de la comisión inicial que discutió el tema. Pero, al final, lo que salió propiamente, a mi juicio, no reflejó los temas fundamentales en materia de seguridad y defensa del país. O no los reflejó, los reflejó con la fuerza, con la claridad que demanda la circunstancia. Personalmente, entiendo que una de las cosas que están pendientes de hacer es, precisamente, reformular el libro blanco de defensa. Pero, ya en el pacto, virtualmente, se acordó que se hiciera uno específicamente para el tema haitiano. Para el tema haitiano. Eso no se ha hecho, pero es muy importante. Porque es el documento oficial que se le manda a todos los diplomáticos, a todas las embajadas, a toda la cancillería del mundo, a todos los organismos internacionales, explicando con detalle las posiciones de República Dominicana. No ocasionalmente, en un discurso, en un evento, sino rigurosamente, formalmente, ante todos los gobiernos donde la República Dominicana tiene representación, ya sea permanente o concurrente. En la misma línea, se acordó, porque siempre estamos en la defensiva. Una de las cosas que evaluamos fue, bueno, nosotros estamos cansados de estar siempre en la defensiva. Reaccionando a los ataques que nos lanzan desde Haití, desde el Centro de Poder Internacional, y con... ¿Ataques de qué índole? De todo tipo, con un complejo de culpa. ¿Mediáticos, tú dices? Sí, sí. Incluye los mediáticos. ¿Y cuáles más? Los ataques jurídicos, ante las cortes, las presentaciones de los diplomáticos haitianos, o de las ONGs internacionales, como el Instituto Internacional, entonces, ¿qué planteamos? Porque se trata de explicarle, en un mundo cada día más mediático, bueno, es, los contenidos de ese documento, de ese libro blanco, de, fijando la posición de la República Dominicana, tienen que ser llevados a documentales. Elaborar, con especialistas, varios documentales. en diferentes idiomas, buscar, contratar, expertos, en comunicación, donde se explique la posición dominicana. que tiene ya un contenido de denuncia de los fallos de la comunidad internacional, de los errores, y que tiene un objetivo claro, revisar y modificar la posición de dejar hacer, dejar pasar, que era la posición que había prevalecido por muchos años. eso tampoco se ha hecho. Y era importante. Fíjate ahora, el gobierno dominicano toma una decisión en materia de migración, vamos a repatriar, pero lo hace por varias razones. es evidente que la misión que se acordó el 2 de octubre del año pasado, fracasó, es una misión nati muerta. ¿Será la séptima entonces? Sí, esta sería la séptima. La séptima, que fracasa. Que fracasa. Y también los problemas de Haití se agudizan, empezando por el daño que provoca a cualquier expectativa de recuperación, el hecho de que en el Consejo Presidencial de Transición en Haití, hayan tenido que renunciar tres miembros de los siete, acusados de corrupción, de haber recibido o pedido soborno para mantener al frente de un banco público a un funcionario. Tuvieron que renunciar tres. Pero eso generó una crisis interna en Haití que está en desarrollo todavía. Se habla de golpe de Estado, de contradicciones entre los grupos, etc. Entonces, se acordó y esa parte se cumplió a medias. Se ha cumplido a medias. De formar misiones plurales que fueran a los a las grandes potencias y a los países de la región a hacer una exposición de la posición dominicana. Yo fui parte de la misión que fue a Washington al Congreso americano ante otras instancias de la administración, ante grupos académicos, etc., etc. También estuvimos en París y en Bruselas. Y ahí se habló, se aprovechó para hablar con una representación del gobierno belga y en Francia se hizo una agenda bastante, yo diría, amplia porque se hablaron con organismos de África sobre el tema, aplicando la posición dominicana. Después hubo una misión que fue a Canadá o antes. Había ido a Canadá ante el Parlamento canadiense, ante la Cancillería canadiense explicar la posición dominicana, que no se vea una posición de un funcionario o del gobierno de turno, sino de la sociedad dominicana de fuerzas muy representativas. Eso se cumplió a media, pero se paralizó, que no debió. ¿Y dónde empezó eso? Empezó en Washington. O sea, que sí fueron a Washington. Sí, 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 y hablamos claro. Ahí nos oyeron, se les dijo lo que había que decirles y oímos muchas cosas. ¿Pero eso fue solo al gobierno norteamericano? ¿Hm? ¿Eso fue solo al gobierno norteamericano? Al Congreso Americano, básicamente. Ok, pero solo, o sea, no fue en la ONU o en la OEA. No, 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 no. Fue gobierno norteamericano, gobierno federal norteamericano. Al Congreso norteamericano, Senado y Cámara de Representantes. ¿Federal o local? No federal. Perfecto. No, a nivel local, interminable, imagínate. No, no, fuimos y hablamos allá con mucha claridad y oímos muchas cosas y muchas observaciones válidas. Por ejemplo, hubo un congresista norteamericano que nos dijo algo que era muy válido, que yo lo he dicho muchas veces aquí y me lo han dicho muchas veces. Ustedes tienen razón, pero ustedes tienen que ser consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Porque usted puede decir algo muy justo, muy válido, pero si sus acciones, si sus reclamos son negados por sus acciones, entonces usted pierde credibilidad. lo cual es rigurosamente cierto. Eso es algo que lo venimos discutiendo hace mucho. Se habló también de que se fortalecieran las alianzas con muchos países que tienen situaciones parecidas a las nuestras, que tienen, eso está dentro del pacto, o que comprenden mejor nuestras posiciones y que también en esa misma línea se contrataran lobbies especializados. Aquí hay un lobby del Estado, del gobierno, pero yo creo que se ha hecho una labor hasta cierto punto eficaz, pero se necesita ampliar eso, porque hay países y zonas del mundo donde no se ha hecho nada. Por ejemplo, África. Hace rato debió mandarse una misión de alto nivel que fuera un recorrido por toda África o por toda Sudamérica a plantear el tema, a los parlamentos, a los congresos, a los medios de comunicación, a las academias en el mundo entero. ¿Cuál es el problema? Bueno, eso se acordó en el pacto y está pendiente de realización. Y quizás la alianza más importante de todas es la alianza con la diápora dominicana, porque la diápora dominicana yo diría que está muy preocupada por la suerte del país por muchas razones, también tienen una sensibilidad patriótica, quizás la distancia, quizás no, seguro, la distancia le provoca, tienen muy presente, tienen esa sensación de pérdida del país. Y entonces hay que ir a la diápora y hablar con ellos. Hay algunos de la diápora que está muy integrado a las corrientes que priman en las universidades norteamericanas, que son las corrientes woke del victimismo, del racialismo y con ellos también hay que sentarse a hablar del tema, porque lo que yo le he dicho a mucha gente, nosotros no somos enemigos de Haití, al contrario, lo que más queremos es que Haití tenga un mejor destino. Ahora, la diápora en general, el hombre, la mujer dominicana tiene un sentimiento patriótico ya bastante vivo y está tomando afortunadamente conciencia cada vez más de lo que está pasando. Y debe ser la vanguardia de esta lucha nacional. Mira todos los aspectos de cosas que se pactaron que están pendientes de ejecución. Lo estoy enumerando, faltan otros aspectos, pero vamos a esto de lo fundamental. Las reuniones frecuentes con el cuerpo diplomático. O sea, todo el esfuerzo que hay que hacer, bueno, pertenece, señores, se va a generar un problema porque hay que razonarle también descargar la crisis haitiana sobre República Dominicana va a generar un problema muy serio a nivel continental. Yo acabo de lograr en la cumbre, la anual, la reunión anual de los partidos, de la unión de partidos latinoamericanos, que es el brazo latinoamericano de International Democratic Union, lo acabo de lograr, aprobar una resolución, la vamos a conocer próximamente, donde advertimos de que una crisis aquí entre dominicanos y haitianos va a afectar la paz y la estabilidad en toda la región y el continente. Y lo tengo que decir con claridad, lo dije en Miami con mucha claridad, incluido Estados Unidos. porque no es un tema, el que crea que puede destruir una nación como la dominicana, después de haber desestabilizado Haití y que no va a haber consecuencias, está perdido. Eso es lo que va a generar un problema muy grande. Pasemos a otro aspecto del pacto. En el pacto se acordó impulsar una serie de reformas estructurales que son necesarias, imperativas, que precisamente no se han hecho porque cuando tú tienes un esquema de capitalismo salvaje ¿Pero eso era donde? ¿Para realizarlo donde? Aquí en República Dominicana, internamente. No, porque la política exterior, tú la puedes formular, pero si tu política interna... ¿Y qué reestructuración eran eso? Bueno, ahí está planteado como cuestión de alta prioridad la reforma en el sector agropecuario. Una de las razones y te lo digo porque yo he sido fundador de Confenagro, fui presidente presidente de los dos últimos congresos, el campo, la zona rural del país ha hecho aportes fundamentales a la dominicanidad. La existencia misma de la nación dominicana tiene que ver muchísimo con los aportes de los hombres y que no lo hicimos en el campo. Eso está claro en la Primera República. Claro, era un país rural, pero sin la incorporación de los ateros de la zona del este, sobre todo. era poco menos que imposible lograr esa independencia. Lo mismo pasó con la restauración. Sin los andulleros del Cibao, esa restauración iba a tener muchos problemas. Y cuando vemos, eso fue la Segunda República, cuando vemos la urbanización, el desarrollo turístico, el desarrollo urbano, el desarrollo industrial, deficiente, limitado, pero desarrollo al fin, todo eso se ha hecho sobre la base de sacrificar al sector agropecuario. Y lo han sacrificado de muchas maneras, con impuestos, con precios, con abandono, con poca inversión en la zona rural. Bueno, en este pacto se acordó un compromiso de que la agricultura dominicana tiene que transformarse, modernizarse, tecnificarse, automatizarse, automatizarse, mecanizarse, mediante las posibilidades que da el hecho de contar con capital, tecnología de manera intensiva. Ejemplo, el cultivo que más necesita mano de obra en el país, el corazón del chibao es el arroz. Pero resulta que ya técnicamente es posible mecanizar el 100%, el 100% de la siembra y de la cosecha. hay autores, productores como Oliverio Espallá, que tiene 100% mecanizado, pero es gran productor, tiene recursos, puede hacerlo, lo ha hecho y le va muy bien, pero la mayoría no son grandes productores y ahí interviene la política pública. El pequeño productor, el sector reformado, por ejemplo, necesita que el Estado directamente o con las municipalidades o con los mismos productores o en alianza público-privada creen empresas de servicio para la siembra y la cosecha del arroz. Y eso te ahorra el 90% de la mano de obra. El 90% de la mano de obra. Pero al mismo tiempo te evita un problema que se está generando, que es la marcanización del país, porque tú vas a ir abajo, voy a poner un ejemplo, La Vega, la provincia de La Vega tiene un autobús de migración. No sé si ahora ha aumentado la dotación. Te falta una consecuencia de la tecnificación. Aumenta de la producción. No, no, claro, espérate. Aumenta la producción. Deja mucho más dinero. Aumenta la producción. Y además es es algo que nos evita problemas mayores, incluso la mano de obra que queda es una mano de obra que puede ser retribuida en mejores condiciones. ¿Por qué no es eso? Que las pensiones de la gente se pagan del impuesto que pagamos, a mayor venta, mayor recolección, mayor recolección, mayores pensiones. Bueno, eso que eso que digo a ello que le conviene. Eso que digo, por ejemplo, el sector agropecuario, eso lo estudiamos en el grupo 80-20 y hay 15 rubros que usan mano de obra intensiva que perfectamente se pueden mecanizar. Claro, hay algunas políticas muy específicas que están incentivando la mano de obra. Ejemplo, los bananos. Los europeos dicen, bueno, nosotros vamos a pagar una prima comercio justo pero si emplean mano de obra haitiana. Fíjate cómo se manipula a los productores de bananos que ahora están diciendo necesitamos mano de obra eso se puede perfectamente mecanizar en una proporción alta. Pon un ejemplo del sector azucarero. El batey Barabona, el central Barabona, la zona del batey central, toda esa zona tiene ahora mismo del 80 al 85% de su producción mecanizada. y le va bien. Central Romana debió mecanizar hace tiempo y me consta que en el 2010 ellos estaban listos para mecanizar. Listo. ¿Y por qué no lo hicieron? Ah, porque vino el terremoto y parece que se movieron fuerzas internacionales para decirle que no mecanizaran porque eso iba a generar un problema porque esa mano de obra que venía de Haití a cortar no iba a encontrar trabajo, iba a generar un problema ahí en la zona o iba a haber que deportarla y ellos no querían que se deportaran. ahora cestas romanas están en el banquillo los acusados por esas organizaciones internacionales estigmatizándolo como una empresa esclavista. la mecanización ese es un pacto ¿qué ha pasado para la ejecución? El presidente la anunció la anunció vamos a mecanizar vamos a tecnificar vamos a automatizar vamos a crear una movilidad de la producción que prescinda de la mano de obra extranjera en condición de ilegalidad en los sectores en que es posible hacerlo porque hay sectores donde no es posible ¿turismo? no, pero en el turismo no hay ninguna razón económica para que los hoteles estén contratando mano de boletiana ninguna porque es un sector que está totalmente subvencionado yo no estoy hablando del sector más sacrificado el sector rural tú dices que no hay razón a nivel económico yo estoy hablando de interacción humana o sea el turismo no se puede mecanizar porque necesita de una atención al turista si claro entonces eso lo hace un humano sin embargo como es subvencionado lo que tú dices la empleomanía debió de ser nacionalizada hace tiempo el principio el principio que rige para la zona franca porque nosotros tenemos una política de zona franca hemos tenido una política de zona franca bueno porque el beneficio que el país recibe es que yo te quito impuestos y tú me das trabajo pero que ya eso no ese quema obviamente ya ese quema no es profesional ya es difícil de mantenerlo pero no cuesta dinero pero 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 es más complicado porque en la región nosotros no estamos solos las empresas que están aquí están mirando a ver qué pasa en la región si mañana aquí cambia la regla de juego esos empleos de zona franca se van se pierden y se va la inversión hacia otro país pero yo no puedo pero nosotros no podemos mantener 100 empleos por el costo de mil si pero 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 ese de mantener el incentivo no no pero ese es otro debate porque en realidad tú estás logrando un empleo pero a qué precio cuánto estoy perdiendo como estado si pero en realidad tú no pierdes porque estoy hablando del tema de la nacionalización ahí en zona franca todavía no está planteado el desplazamiento de los dominicanos por los haitianos pero en el turismo que tienen las mismas exenciones o más que el sector de zona franca entonces si se está dando el proceso de desplazamiento pero volviendo a la zona rural mira ese el presidente anunció que el banco de reservas el banco de desarrollo de las exportaciones bandez y el banco agrícola iban a dedicar anualmente una cantidad de dinero a financiar el proceso de conversión de la agricultura nuestra para que sea una agricultura capital tecnología intensiva de eso hace ya un tiempo se ha quedado en un enunciado yo siempre hago esta pregunta remberto tú recuerdas y a los amigos que están viendo este programa ustedes recuerdan alguna vez en los últimos 15 20 años de una feria feria una feria de venta de equipos maquinarias implementos agrícolas financiada por los bancos no no fíjate aquí hacemos aquí hacemos con la visión de Nueva York chiquito vehículo una feria para viviendas sí sí una feria para vehículos aquí todo metido en las grandes ciudades no hay feria de maquinaria pero a la gente que produce buena parte de los alimentos que consumimos todavía tú no has visto una política que diga bueno todos los años vamos a financiar esto porque hay que pagar un precio para y tú no crees que eso se deba a que los dueños de los bancos no quieren darle paso a su competencia no los dueños de los bancos en la República Dominicana son los dueños de esas producciones también no pero de los medios pero que el país de la AFP oye yo te dije el problema de este país es que tenemos que quitarle a ciertos sectores que son minoritarios pero son poderosos la idea de que esto es una finca con pasaporte y cómo se quita eso yo conozco la manera hay que cambiar las relaciones de poder yo la conozco oye hay que cambiar las relaciones de poder ¿y cómo tú crees que opera eso? eso opera ya lo he explicado incluso podemos hacer un programa especial dedicado exclusivamente a eso cambiar la mentalidad primero de la nación nosotros somos una nación con un proyecto nacional que se fragiliza en ocasiones que a veces se diluye a veces se pierde pero históricamente hemos logrado muchas cosas si miramos en los últimos 180 años hemos logrado muchas cosas precisamente porque de alguna manera tenemos esa vocación de nación y aparecen clases dirigentes que entienden que hay que hacer cambios y transformaciones pero si seguimos atado a la visión del capitalismo salvaje del capitalismo extractivo del capitalismo depredador insostenible desde cualquier punto de vista evidentemente que estamos comprometiendo el proyecto nacional que es el proyecto de todos los dominicanos no de ese pequeño grupo de carácter oligárquico algunos son verdaderos empresarios otros son empresarios déjame déjame decirte ¿verdad? yo viví en Haití lo he repetido muchas veces a principios de los 90 y yo veo ahora República Dominicana en el mismo esquema que Haití a principios de los 90 donde todo se configuró para que un grupito se tragara económicamente Haití y se lo tragaron y a mí hay algo que me que me crea cierto tipo de yo ni siquiera le llamaría curiosidad me en realidad como dicen los españoles me flipa tío tú entiendes o sea como que me deja sin palabras el hecho de que aún aún hoy en día los haitianos no se atreve ven a decir quiénes fueron los que se llevaron su dinero y mira te voy a decir una cosa yo como hijo del cónsul general de la República Dominicana en Haití pues yo tenía que acudiarme con cierto tipo de gente y yo prefería quedarme en mi casa yo te voy a explicar por qué la forma en que la oligarquía haitiana trataba a los haitianos mira eso eso no eso hay que verlo oye lo trataban la gente dice no lo trata peor que animales no muchachos era peor lo trataban como basura y eso era eso era en la calle no era de que escondido en una casa y tú veías ese pueblo que agarraba y aguantaba ese maltrato de esa gente de una forma y yo no entiendo cómo no hay un documento de toda esa ONG de derechos humanos que tienen década en Haití en la cual se haga contar lo que ellos todos los días veían y pasaba por normal eso era un abuso pero mira es una cosa increíble porque Renberto mira ya para esa época a principios de los 90 oye eso no ya Haití y esa gente estaba clasificado estaba considerado como un estado desahuciado una nación desahuciada oye eso era un feudo oye oye lo que te voy a decir esa gente el desroche de dinero que ellos le sacaban al pueblo haitiano era tan aqueroso que cuando yo nosotros los dominicanos andábamos con la cerveza yumbo así cogía la presidente grande tú sabes con qué andaban ellos con champaña cristal cogía como si fuera no había copa no había copa ellos no usaban copa se envicaban de la botella de champaña bueno ya tuviste al oye yo fui a una casa ya tuviste al presidente del consejo presidencial de Haití coger un garro oye es que eso no tiene más óyeme yo fui a una casa donde yo conté afuera más de 33 vehículos y la familia eran dos hijos bueno nosotros llamamos mayores de edad pero casi recién cumplidos como que dice la mayoría de edad dos muchachos y una pareja sí pero no 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 yo te voy a explicar eso no yo te voy a explicar pero eso eso me están haciendo señalar lo vamos a hacer en otro programa en otro programa mira bueno estamos avanzando en la explicación de los contenidos solamente para recapitular este tema mira yo personalmente estoy convencido de que en la medida en que nosotros nos propongamos crear una nueva ruralidad vamos a evitar el efecto devastador que tiene ese abandono de la zona rural de la República Dominicana del sector agropecuario aquí cuando hablamos de Haití el inicio de Haití lo remitimos a las devastaciones de Osorio a un fenómeno que se dio a principios del siglo XVII pero se dio ahora está igual oye 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 no está igual ahora o peor no no lo que te quiero decir es que el abandono de la frontera sigue siendo el abandono de la montaña sigue siendo igual y el abandono de la zona rural de la República Dominicana sigue siendo igual en el siglo XX y principio del XXI es el equivalente sigue siendo igual a las devastaciones de Osorio sí sigue siendo igual pero eso lo vamos a explicar lo vamos a analizar en el próximo en el próximo programa señores por hoy los vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga nos vemos en el próximo programa